¡Ja, ja, ja! ¡Adiós! 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 ¡Otra! 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 Ya le hemos pillado el vicio, ¿eh? ¡Ja, ja! Estamos buscando... Estamos buscando la pena, ¿eh? ¡Que se va a romper en esto, eh! ¡Estamos buscando la muerte! ¡Vámonos! ¡Eeeey! ¡Viva! ¡Ja, ja, ja! ¡Uuuu! ¡Que guau! ¡Esta vez ha ido más fuerte! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Hostia, que guau, boludo! ¡Ja, ja, ja! Me quiero comprar uno para casa. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ay, por favor, que bueno! ¡Hostia, que bueno, tú! ¡Ja, ja! ¡Ч Istная Juan! ¡Ja, ja! ¡El segundo ha sido mucho mejor! ¡Mira! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Uuuu! ¡Cuén tarde, pero yo quiero ver a la de las pestañas potints! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ma pierde las pestañas! No me esperáis, te lo juro, mientras sale mi día, yo quiero ver. ¡Me encanta! ¡Cómo bola la puta bola! ¡Cómo bola la puta bola! ¡Rubia! Voy a ver cómo pierde las pestañas. La segunda vez ha molado más. Es mejor, ¿no? Sí. ¿Seis sin manos todo el tiempo? Sí. Bueno, bueno. Él no. Él no. Él no.